Miro la doroma que muela me hachiló corcoro Some mamuada y a mi duyo no le quera A menos de tiras los que eras pa' lograr Mano llevo de un jacayo, mano mucla Some choro de la miro Cada día les te queda pa' Débla, débla, sus que les irá Ova me la ta' y duye en el mucla Oye, logro tu calde la miro A menos de tiras los que eras pa' lograr Mano llevo de un jacayo, mano mucla Some choro de la miro Cada día les te queda pa' Hielo tu calda dormido Sos que tú andas y hielo A menos de tiras los que eras pa' lograr A menos de tiras los que eras pa' lograr Mano llevo de un jacayo, mano mucla Some choro de la miro Sos que tú andas y hielo Cada día les dejé grabar Véblas de brazos que les irá Ova me nata y duje en el mundo Oye lo otro calde la vida A menos de que las dos quieras pa' lograr Véblas de brazos que les irá Oye lo otro calde la vida Cada día les dejé grabar Véblas de brazos que les irá Oye lo otro calde la vida A menos de que las dos quieras pa' lograr Véblas de brazos que les irá 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 Miro dando romanguimula me hachilón corcoro Son me mamuada y a mi duyo no le queda